En primer lugar, acompañando donde podemos a estas iniciativas, especialmente yo me identifico mucho con este proyecto en especial, porque cuando fui presidente lo hemos arrancado, empezó con la compra del terreno y se está desarrollando bien. Realmente, personalmente para mí es en primer lugar una gran satisfacción que este proyecto está creciendo y se está desenvolviendo para algo muy importante e interesante para el Chaco. Y desde el legislativo, en donde podemos acompañar ese tipo de iniciativas en donde se demuestra lo que el país, y en especial el Chaco, es posible acompañarle de todas partes. Hoy va a ser el lanzamiento de la próxima expo, y yo creo que también del Poder Legislativo que lo vamos a declarar de interés nacional. ¿Cuándo van a declarar eso, señor diputado? ¿Cuándo va a presentar el proyecto? Bueno, todavía no lo hemos tratado, pero hoy se va a dar el lanzamiento y voy a preparar esta solicitud y estoy seguro que los colegas del Parlamento lo van a acompañar. ¿Y desde el Partido Colorado, de las distintas bancadas del partido, van a hacer alguna especie de lobby? ¿Eso para tratar que también esta expo cuente con la presencia del presidente de la República, así como la expo Rodeo Trebol? Y por supuesto. Los diputados del Chaco, que son los cuatro, son de diferentes bancadas y partidos, aunque somos cuatro nomás, pero representamos dos bancadas y el Partido Colorado, también el Liberal. Ahí no importa tanto el partido, todos estamos a favor del desarrollo del Chaco y Pioneros del Chaco es una plataforma en donde tanto la cooperativa como también todos los productores del Chaco pueden utilizar esta plataforma para presentar lo que el Chaco puede. ¡Gracias!